Arranca Diego, pica Canigia y pica Percudani, va mirando Maradona. De aquí, creo yo que tiene que arrancar Diego. Bueno, con Canigia ahora, la velocidad de Canigia va tocando a la derecha. Al centro, centro va Canigia, Canigia cabeza, palo, 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 gol. Y Argentina, creo que Canigia le damos a él porque ya entró la pelota. Canigia, Argentina, 1, Ecuador, 0. Y lo vamos a poder comprobar, la pelota cabeceada por Canigia pega en un palo, pega en el otro. Ya estaba adentro cuando la manotea el arquero. Se acomoda para la derecha, va Tapia ahora, va de sura tocando dentro, atención, cayó. Marcó penal. Está marcando penal. Sí. Vale indicación de Morales, Maradona. Maradona, vale, pegó, gol. Gol. Argentina, Maradona, penal. Argentina, 2, Ecuador, 0, Maradona. Maradona va. Maradona va. Maradona. Maradona. Maradona, 0, 0, Digo Armando Maradona.